La memoria para mí es la parte más impredecible del tiempo, no el futuro, sino todo aquello que ya pasó y cómo lo reconstruimos en nuestra mente, cómo lo reconstruimos a través de la memoria, es la parte más impredecible, la memoria es cambiante todo el tiempo. En mis procesos, la memoria ha sido parte del proceso porque a la hora de iniciar un proyecto, realmente nunca sé cuándo es que el proyecto ya inició, o sea, es como todo un continuo estar experimentando, estar observando, estar contemplando. Es un ejemplo de cómo se involucra la memoria. ¿Cómo se involucra la memoria? 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 Si es en lo que no recordamos o en lo que recordamos. Esa es la pregunta más bien, ¿no? Buscar cuál es ese no lugar al que siento que pertenezco. Hay una pieza que se llama Memorias no reveladas, que ha sido una cantidad de rollos de 35 milímetros que he ido recopilando a través de hacer un ejercicio de convencimiento a las personas que me encuentro, a familiares, amigos, inclusive extraños, de que no revelaran sus rollos, de que se quedaran ellos con la memoria de lo que fotografiaron y de lo que vivieron y que me donaran sus rollos para la pieza. Están empacados en un plástico celofán y están guardados para nunca ser revelados. 36 grados centígrados, la pieza viene de hecho de la temperatura de ese momento, en cuanto se eleva la temperatura del cuerpo humano, que lo que uno siente es esa fragmentación de uno mismo. Son estas 180 esferas que cada una tiene un color distinto, que es igualado a ciertas partes del cuerpo, de tal forma que viene de un lunar, de la pupila, del blanco de los ojos, de la ojera, del moretón, de la vena, de cualquier parte del cuerpo. Y al tener todas estas esferas dispuestas en un espacio sobre piso, en el que están esparcidas en pequeños grupos, como una especie de cosmos, que nos lleva también a esta visión como de un macrocosmos, también nos lleva a este microcosmos, porque son colores muy humanos, a fin de cuentas. Son colores que todos, de alguna forma, tenemos en alguna parte de nuestro cuerpo. De esa forma es como esa memoria del cuerpo, llevarla a otra escala, jugar con esa escala y jugar con la posibilidad de que alguien más entre en el autorretrato y se funda con él. Me involucré con la hipnosis en un proyecto que partía de una premisa, que era aislar el ego, incluir el tiempo y el espacio y aceptar el lenguaje. Era una premisa a partir de la cual yo iba a trabajar obra. Me encontré con la dificultad de que aislar el ego en un proceso creativo implica, en ciertas técnicas para aislarlo, como la meditación, implica dejar la voluntad y no hacer nada, de tal forma que el proceso creativo lo ponía en duda en las posibilidades de tener un resultado. Hicimos un experimento de hacer un trance tratando de hacer una proyección al futuro. En lugar de hacer una regresión que implicaría buscar en la memoria, era tratar de hacer una proyección al futuro. Esa proyección al futuro tuvo resultados inesperados que nos llevaron a otros trances. El hipnotista lo que me pidió fue que yo iba a recordar únicamente dibujando, que la forma en que yo iba a recordar era dibujar ese lugar que visité, eso que provocó ciertos sentimientos, ciertos malestares, que yo lo iba a dibujar. Y esa era la instrucción, de tal forma que cuando me despertaban me iban a decir cierta palabra como si fuera un password y yo iba a entrar en trance y dibujar aquello que provocó esa situación. Esa instrucción de recordar olvidar en la hipnosis fue la que me llevó a crear otro tipo de obra y que cuando me enfrenté con los videos, me enfrento con una situación de que no sé, de que sé que soy yo porque me veo y me reconozco, pero sé que no soy yo porque yo no me acuerdo de haber estado ahí, que yo no me acuerdo de haber dibujado, yo no me acuerdo de haber llorado, no me acuerdo de haber vivido lo que estaba viendo en esa imagen. Ese proyecto lo que sucede es que me pone en, pone en cuestionamiento en mi experiencia personal, además de mis procesos creativos, el que tanto influye la memoria en el proceso creativo. En qué tanto influye una memoria inconsciente, la que tenemos depositada en el olvido. en qué tanto el proceso creativo no es más que una forma de resolver algo que está depositado en cierto sitio de la memoria o tratar de comprenderlo o tratar de reinterpretarlo. Es lo que me mueve en la vida y todo eso genera una dialógica permanente entre el olvido y el recuerdo. Yo creo que la utilidad del arte es ofrecer al ser humano un espacio en donde se puede reinventar. El estar en diálogo con la producción artística contemporánea siempre ha sido una parte fundamental de entender mi momento, de entender mi mundo. Uno tiene que devorar al otro para poder sobrevivir y el otro tiene que saber actuar como el que devora para poder subsistir. Uno tener de acuerdo al otro para poder ser importante. Al Perfecto En Am arena Gracias por ver el video.